¿Cómo están? Espero que todos estén bien, ¿no? Empezamos ya con los talleres con valores. Para todos los alumnos que están utilizando el libro de valores, el tema es respeto, ¿no? ¿Qué es el respeto? El respeto viene a ser que es una forma de consideración y valoración, ¿no? Que se puede tener hacia una persona, ¿no? Ya sea una idea o una institución que comúnmente puede consistir en una o varias conductas, ¿no? Como es acatar ciertos códigos de protocolo, ¿no? De conducta, mostrar tolerancia siempre y cuando no se produce una afrenta directa. También prestar atención especial o dar preferencia a la comunicación. Adheirse a ciertos lineamientos éticos o morales, sobre todo, ¿no? Valorar los intereses ajenos. El respeto entre las personas suele estar condicionado a la reciprocidad. Es decir, algo que se debe entregarse de manera mutua, ¿no? ¿Por qué es importante el respeto? Sin respeto, las relaciones interpersonales se llenarían o se llenarán de conflictos, ¿no? Y de insatisfacciones. Si no nos respetamos nosotros y no respetamos a los demás, no llegamos a nada bueno, ¿no? También el respeto es esencial en sí, para sentirnos seguros, para poder expresarnos tal como somos, sin miedo a poder expresarnos, para poder expresarnos tales como somos. Ser juzgados, ser juzgados, humillados o discriminados, ¿no? Ser respetuosos con los demás, ¿no? Ser respetados también por nosotros mismos, ¿no? También la autoestima, la autoeficacia, nuestra salud mental y nuestro bienestar. Todo eso es muy importante en el respeto, ¿no? Si tú conservas todas estas cositas, vas a saber lo que es el respeto. Pero si no practicas o no haces nada de estas cosas, todo va a salir negativo. ¿Qué hacer, no? Si siento que me faltan el respeto, que no me respetan, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten, ¿no? Es decir, es una frase bastante típica, ¿no? Si a ti te tratan mal, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? Hablar con esa persona, que por qué se comporta así, ¿no? Ciertas formas psíquicas que tienen algunas personas, ¿no? Que deberían o deben respetarse ellos mismos y respetar al resto para que así tengan buena apreciación de cada persona, ¿no? Respétate a ti mismo. Quiere decir que si tú te respetas, te vas a respetar, vas a respetar al resto, ¿no? Prioridades que son para ti mismo. Utiliza un lenguaje corporal. Es muy importante porque te ayuda a transmitir mucha información. Aunque a veces la información que mandamos es contradictoria con nuestras palabras, ¿no? Hablar siempre de forma positiva, ¿no? Aunque no te comportes de forma arrogante o soberbia, no menosprecies ni quites importancia al resto, ¿no? Rodéate, rodéate de gente ordenada, de gente siempre positiva. Hay personas que son irrespetuosas, envidiosas o faltan el respeto. Hay que saber conocer, ¿no? Tratar a las personas. Cuanto más lejos estén, mucho mejor para nosotros poder así evitar y ser buenas personas. Defiéndete ante las faltas, ¿no? De respeto. Si te faltaran el respeto o no te toman en cuenta, en serio, defiéndete. Pero no permitas que abusen de ti, ¿no? Tampoco ataques o respondas de la misma forma, ¿no? Sé prudente, discreto y ve la manera de cómo tratar a estas personas que se comportan así. Otra es la potencia de tu autoestima, ¿no? Muchas veces hay personas que no somos respetuosas, ¿no? Porque no nos consideramos dignos de respeto. Esto puede ser consciente o inconsciente, aunque sepamos que sí merecemos respeto, ¿no? Desarrolla la asertividad. Aquí es una forma de defender nuestros derechos, respetando a los demás, ¿no? Siendo también asertivo, nos hacemos respetar y evitaremos que los demás se aprovechen de nosotros. Además, está aumentar nuestra autoestima. ¿Ya bien, chicos? Así que no se dejen, sino siempre defenderse. Respeto mutuo. El respeto supone el reconocimiento, la veneración y el aprecio por otra persona, ¿no? El respeto mutuo es aquel que se basa en el sentimiento de la reciprocidad, ¿no? Donde se respeta al otro y se recibe de vuelta el mismo respeto. Importancia del respeto. Es muy importante para la convivencia con otras personas, ya sea tus padres, hermanos, tu pareja, todo tu entorno familiar y social, ¿no? Y lo debes practicar, ¿no? Con honestidad durante el resto de sus vidas para tener así una armoniosa vida en la sociedad. Practicar el respeto mutuo. Si bien tú tienes tus amistades, tu círculo social, el respeto debe ser mutuo, ¿no? Es un factor muy importante para tener éxito, ¿no? Ya que la mayoría sí tienen, están conformando sus grupitos, entonces ahí siempre impera la verdad, ¿no? Por eso uno desde pequeñitas, ¿no? Uno desde pequeño va viendo su grupo de amistades, ya sea de tu casa, por tu barrio, por donde vivas, tu estudio de colegio, instituto, universidad. Todo eso tú vas viendo tus diferentes grupos y ahí tú ves la calidad de personas, la calidad de amistades donde están, ¿no? Esos amigos que están en las buenas, en las malas, ¿no? Esos amiguitos que están por ahí solamente que viven para las juergas o para el chisme, no. Es para tener buenas amistades. Que por lo menos te pregunten cómo estás, ¿no? O un hola, ¿no? Que te estén llamándose a veces para cosas vanas, ¿no? Que a veces te quitan el tiempo en no ver o hablar cosas buenas, positivas, sino se van como se dice al raje. Y eso no debe de ser así, sino pensar cosas buenas, ¿no? Practicar, tener ese respeto mutuo, ¿no? Y ver, elegir siempre sus amistades, ya sea también en su trabajo, en todo su entorno, ¿no? Eso es muy, es una voluntad de hacer esto bien, de valorarse, de reconocerse, ¿ya? Bien, chicos, esto es todo por hoy. Cuídense, nos volvemos a reencontrar. Bye, bye.